Hola, mi nombre es Sebastián Cartagena, yo llegué a trabajar al Festival de Cine Recordado del Praíso el año 2016 y justamente en ese sentido mi labor como encargado de mediación y audiencia del festival empezó a tener este sentido de trabajar por ejemplo con los adultos mayores en el sentido de la memoria colectiva del tema de la nostalgia y empezamos también a trabajar nuevas formas de programación también vinculada directamente con él, entonces mi labor si bien era la convocatoria de los públicos también tenía que ver con que las personas tuvieran una cierta cercanía con el festival que fuera un espacio de encuentro de conversación de reencontrarse con los gustos con las cosas que les gustaban a ellos entonces en ese sentido fue algo bien bien bonito y por otro lado además de los públicos podríamos decir general no es cierto también empezamos a trabajar con las escuelas con los liceos de Valparaíso y con ellos pudimos llevar las máquinas de 35 pero de 16 milímetros pudimos llevar a las máquinas de 16 milímetros las proyectores las llevamos hasta la escuela para que los niños las conocieran y también para que pudieran ver películas en ese formato se fue una experiencia algo muy mágico y ahí desde ahí también empezamos a descubrir que los niños y las niñas y pueden sentir de igual manera una fascinación por los inicios y los orígenes del cine más allá si la película es nueva es antigua tiene que ver digamos con una cosa de la experiencia que ellos pueden lograr tener y en ese sentido el festival de cine recobrado tiene esa magia tiene esa esa forma de poder llegar a las personas algunas anécdotas del festival de cine recobrado desde que me integré y creo que hay varias hicimos una franja sobre cantantes sobre diferentes cantantes especial cantantes de tango y fueron muchos adultos y personas mayores a las funciones y una pareja en especial un club en realidad quiso que una pareja pudiese bailar antes de la función y eso fue algo muy bello muy hermoso lo recordamos con mucho cariño porque una pareja yo diría más o menos de los 75 80 años y ellos vayan en el escenario y abrieron a los acompañaron además amigos entonces creo que creo que fue algo que que nutrió mucho más la el hecho de ir a ver una película sino que se transformó en algo mucho más cercano como contar naturalmente esas anécdotas finalmente van quedando en la memoria de las personas y quizá un deseo que me gustaría para estos 25 años es que más personas pudiesen conocer el festival más personas pudiesen acercarse a conocer la experiencia que transmite el festival que en el futuro tengamos un festival que a lo mejor pueda itinerar que a lo mejor pueda viajar a diferentes lugares con la máquina de 35 con la máquina de 16 milímetros que que la vinculación finalmente con el cine se pueda provocar y se puede hacer mucho más estrechamente con la comunidad creo que eso sería mi mayor deseo con un recobrado y que por supuesto siga así